Hola que tal amigos de PalizalanTV, aquí estamos en un nuevo episodio continuando las aventuras de Link en The Legend of Zelda Breath of the Wild Y justamente recordarán en los episodios anteriores, 4 episodios para ser más concretos Encontramos varios santuarios en nuestro camino y los superamos justamente para completar los 16 orbes del valor que necesitamos Para ir en búsqueda de la espada maestra por sugerencia de nuestro amigo Victor Rewick Un gran suscriptor aquí en el canal que nos apoya junto con nosotros aquí en la aventura Bueno pues sin más me encuentro en la aldea Kakariko como ya se me han dado cuenta Y voy a canjear justamente aquí con la estatua de la diosa estos ítems Héroe que ha superado desafíos de los santuarios y he recibido orbes del valor A cambio de 4 orbes del valor aumentaré la fuerza de tu ser Vamos a pedir una vez más, más corazones Te otorgo el poder que anhelas nos indica esta estatua Y justamente aparece en escena un contenedor de corazón Bien Faltarían 2 más Vamos a hacer otra vez el pro... Proceder con el upgrade Si no me equivoco eran 3, faltan 2 más recién Bien Yo creo que aquí ya estaríamos llegando al... Si no me equivoco a la segunda barra de corazones Veamos si no me equivoco No, ahí Creo que ya tenemos completa la primera barra Bien, en la última El último corazón que necesitamos No, me he equivocado Son 13 corazones Toda la fila de arriba Para continuar Muy bien Luego de haber hecho esto Ustedes lo pueden realizar en varios lugares Donde hayan una ofrenda de la diosa Más que todo en los poblados Y donde pueden hacerlo de manera épica Justamente en el templo del tiempo Para quienes recuerden En el inicio de la aventura Estoy un poco perdido Si no me equivoco es aquí Si Este es el lugar más perfecto para hacer el subgrade Bueno, vamos entonces dirigiéndonos al lugar más cercano Que es nada menos que el santuario de Moak No, no es ese de ahí Es el santuario de Ayroth O en su defecto la torre del bosque Vamos a ir al santuario de Ayroth para ir en caballo Puesto que si voy desde la torre No vamos a conseguir ese transporte Bueno, agradezco la oportunidad A quienes nos están viendo Espero que disfruten mucho este episodio Aprovecho también la oportunidad Para mandar un saludo a nuestros suscriptores Muchos de ellos nos siguen aquí día a día Con estas aventuras Y espero que lo disfruten tanto como yo al jugarlo Bien pues Sin duda alguna este será un episodio muy épico En búsqueda de la espada maestra Vamos a ver si lo conseguimos Qué sorpresas ocultas habrán en el bosque perdido Ya hemos llegado al santuario de Ayroth Bien Justo este de aquí fue uno de los que De los primeros que vencimos Antes de dirigirnos En la búsqueda de los otros tres Este fue el más cercano a A la ciudad de Donde estábamos situados El bosque perdido Bien, ya hemos llegado al rancho del bosque ¿Qué pasó Link? ¿No puede saltar una barra? Bueno, ya hemos llegado Vamos a hablar con Kish Y vamos a sacar a Epona una vez más ¿No? Bien Vamos a continuar Y allá vamos amigos Justo está este personaje aquí Vamos a hacer una pequeña compra No logro situar bien la cámara Ahí fue Y ya tiene agatado el stock de flechas Me había olvidado que la última vez que vine Vacíe sus Sus productos Muy bien Tenemos que ir por acá Si vamos correcto Allá a lo lejos Vemos justamente La torre del bosque También vemos el campamento Que estaba muy cerca de ella Allá hay muchos Goblins Somos Goblins Ahí Qué buena Justo vamos a entrar Parece ser en el bosque Cuando oscurezca Ya van a ser las 6 de la tarde En el juego Estamos muy pero muy cerca De llegar a la entrada Bueno amigos Ya estamos aquí Qué gratos recuerdos Habrán en este lugar Dios Me sorprendí al ver toda esa Manada de cuervos Al fin hemos llegado al bosque perdido Y podemos escuchar Esa gran melodía ¿No? Hay una antorcha de fuego aquí Y no hay nada más Que nos De un preluvio De hacia dónde dirigirnos Aquí hay otra antorcha de fuego Hay otra antorcha ¿Cuál será la más cercana? Me parece que es esta No estoy seguro Qué pasará Pero Bueno mejor dicho Si No puede ser Brother Que algo así suceda Nos quedamos un rato Situados ahí Y como vieron Epona Se vio Afectada Por el fuego Y casi nos Nos lleva esa niebla Eso era lo que les iba a comentar Amigos Que es Si no sigues el camino Correcto Comienza a aparecer una niebla Y automáticamente Te le transportan Al inicio de la entrada Al parecer Creo que vamos bien Desde este lugar Ya no logro divisar Ninguna antorcha de fuego ¿Por qué camino será de seguir? ¿Por qué camino será de seguir? No No era el camino correcto Desde ese punto No sé para qué camino dirigirnos Y me parece muy bacán Esta forma de Interactuar con este bosque ¿No? Recordemos que En Ocarina del Tiempo También había algo Con mucha similitud Entonces vamos a intentar Ir Allá Donde veo Esa antorcha de fuego Si Aquí llegué A ver una Ya Y este es el último Punto Que se logra apreciar A lo lejos Parece que por allá Hay otra antorcha de fuego Pero no logro divisar Otro camino Para el cual no perderme No, me voy a perder Por ahí tampoco es Hay una opción aquí De llevar una antorcha Vamos a ver Si sirve de algo Voy a tener que Descartar un arma Me parece que La más opcional A votar Es esta De la espada De soldado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no iba bien Una vez más me ha votado al inicio Y si no encuentras el lugar correcto Es derrota segura Aquí es cuando se extraña a Navi para que nos guíe Pero no Aquí es cuando se extraña a Navi para que nos guíe Creo que logramos superar la primera parte Si no me equivoco El santuario puede ser que esté por encima Un solo link quema el bosque perdido Con una flama de fuego No amigos Bueno parece que hemos salido de la neblina Cada vez vibra más el sensor Al fin logramos superar la primera parte Y ya vemos Kolox aquí Al fin hemos llegado al bosque Kolox Y si amigos Tenemos ya enfrente nuestro Nada menos que la espada maestra Si no me equivoco Si Es la espada maestra amigos Muy bien Muy bien Bien Ha llegado la hora amigos Link Eres nuestra única esperanza El destino de Hyrule Depende de ti Me quedé dormido Me quedé dormido Eres tú Al fin regresaste Cien años Cien largos años He estado aguardando tu regreso Hasta los árboles somos capaces de perder la paciencia Sin embargo Sin embargo parece que no recuerdas quien soy No soy más que un viejo árbol que vena por Hyrule Hay muchos que me conocen como el árbol Deku Esa arma fue forjada por la diosa de la antigüedad Se trata de la espada que doblega la oscuridad Solo el elegido podrá empuñarla para confrontar a Ganon Hace cien años Fuiste tú mismo el encargado de blandir esa espada Mas no te confíes La espada pondrá a prueba a todo aquel que trate de sacarla del pedestal En tu condición actual soy incapaz de vislumbrar si eres digno de ella Si decidieras tentar a la suerte sin reunir fuerzas suficientes Temo que no vivirías para contarnos Mucho cuidado joven Bien amigos justamente hemos terminado de ver una pequeña cinemática En la cual el gran árbol Deku al fin hacía acto de presencia Y no saben la nostalgia que me trae esto desde Ocarina del Tiempo Que no habíamos visto a este personaje Y que bueno ver que está de regreso ahora en este Zelda Bird of the Wild ¿No? ¿Qué más puedo decir? Justamente también hemos coincidido en que hemos llegado al punto de encontrar la espada Un poco antes de que se anunciara el nuevo DLC que está por salir de Legend of Zelda para verano Y ahí justamente anunciaban que para completar el poder eterno de la espada Para que nunca se debilite Debemos completar esa mazmorra que va a ser nada menos de 50 pisos aproximadamente Son 40 y algo pero ya redondeando pongámosle que sean 50 Y que bueno ver al fin la espada en nuestra presencia Aquí en el canal A todos quienes nos han acompañado desde el inicio Saben lo difícil que ha sido Y también divertido en llegar hasta este punto Bueno pues para extraer la espada deberás valerte de tu verdadera fuerza Adelante joven Ponte a prueba y veremos si estás en condiciones de lograrlo Misión principal La espada del héroe Seremos dignos o no Vamos a descubrirlo en estos momentos Nos da la opción de sacar con la botón A de acción Y la vamos a mantener presionada Aunque según yo Antes de hacerlo mejor me recupero los Los corazones Algo me dice que Debo tener todos listos Vamos a comer estas manzanas Y ahora si A por ello Mantén presionado el botón A Más de acción Espera hasta el día en que tu amo te reclame. Aunque el largo letargo lo debilite y borre sus recuerdos. Estoy segura de que algún día volverá para empuñarte una vez más. ¿Cómo proseguirá su empresa, Sacerdotisa de Hyrule? La Espada Maestra me mostró el camino que debo seguir. Todavía hay esperanza. Y esta vez no fallaré. Confíe en su voluntad y así será. Gran árbol Beku, cuando llegue el elegido, ¿podría decirle algo de mi parte? Yo... Sacerdotisa, las palabras más importantes, las que provienen del corazón, se dicen en persona, ¿no cree usted? Sí. Sí. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ella continúa su lucha en el castillo de Hyrule, sin perder la fe en que en algún momento regresarás. Ojalá que algún día el bosque vuelva a contemplar su sonrisa. Bien amigos, allá hemos terminado de ver las cinemáticas que acontecen sobre qué había sucedido con la espada maestra. Pudimos observar que hace 100 años también estaba totalmente rota y parece que tuvo que quedarse en este bosque para recuperar su poder. Una vez también que les he comentado antes de haberla sacado era que la espada maestra para completar su poder al 100% deberemos terminar una mazmorra que es la historia procedente del DLC. Bueno, pues aquí tenemos la espada maestra tiene 30 de daño. La legendaria espada que doblega la oscuridad, su brillante hoja alberga un poder sagrado que puede oponerse al cataclismo. Mas solo el héroe elegida puede blandirla, ¿no? Esa arma tiene nombre, no es otra que la espada maestra, la Master Sword. En presencia de Ganon, donde seres impregnados de su maldad, su hoja resplandecerá. Un guiño quizás también a lo que sucedía en Lord of the Rings con la hoja de Frodo, ¿no? Esta arma brillará cuando estará presente el ki negro de Ganon, ¿no? Los que están envueltos en su maldad, en ese poder oscuro. Cuando le envuelva la luz sagrada se manifestará su auténtico poder, mas no abuses de ella. Si Bland es en vano, su poder menguará y puede incluso que quede inservible. De ser así, deberás dejar que la espada repose un tiempo para que recobre su fuerza. Esto es otra indicación que nos da, que no debemos forzar el uso de la espada, ya que es un arma prácticamente creada para derrotar al mal de Ganon. Debemos seguir usando las armas comunes y corrientes que encontramos por ahí, por esto que la espada perderá su poder si la usamos o abusamos de su uso, ¿no? Eso tiene que ver también mucho con el uso de que, pónganse, encontramos la espada, y ya nunca más volvemos a usar las otras armas. Entonces sí tiene como que una razón en sí también para que no solo nos limitemos a un arma, ¿no? En todo caso, nos indica el árbol Deku, no es seguro contar únicamente con dicha arma para enfrentar a Ganon. Te aconsejo que aplaques a las bestias divinas para aumentar tus probabilidades de salir victorioso. ¡Misión complete! ¡La espada del héroe la hemos al fin conseguido, amigos! ¿Qué les parece? Si se dan cuenta, es bastante pronunciada, bastante larga. Su hoja. Recordemos que en el canal vimos su creación en la serie de Skyward Sword, para quienes quieran recordar eso. Está aquí disponible también. Bien, bueno pues, sin más amigos, creo que ya vamos despidiendo este episodio. Qué bueno haber visto al árbol Deku. No podemos volver a hablar con él. Eso le dice tomar, ¿a qué se refirirá? Ah, a esta planta. ¿La tengo registrada? No la tengo registrada, voy a tomarle foto de una vez. Bueno pues, ha sido un episodio muy entretenido y lleno de historia, junto con la espada maestra. Yo creo que seguiremos las aventuras en un próximo episodio. Oye el comentario, duda o sugerencia, no dudes en dejarla aquí en el canal. Apóyanos con tu like para que la comunidad de PalizalanTV, tu canal de juegos, siga creciendo. Y nos vemos en un próximo episodio aquí en compañía de Joseph en The Legend of Zelda Breath of the Wild. Muy bien pues, ya veremos cuál será nuestro objetivo ahora que ya tenemos esta espada. Sin más, me voy despidiendo amigos. ¡Hasta otra!